Gente, ¿cómo van? Salud para todos y todas. Dios los bendiga, les habla con Rajen. Venimos con nueva review. Hace un tiempo no había subido reviews, pero vamos a tratar de ir haciendo. Lo que pasa es que como no nos han sacado jugadoras interesantes, pero bueno, no sé, pues de pronto como de algunos equipos o algunos jugadores así no sean muy caros o más o menos caros y demás, pues les podría ir subiendo, creo yo. Hoy, el señor Samuel Umtiti, que, o sea, yo se los digo de una vez a mí, al verlo, yo dije como ¿para qué va a hacer review de él? Pero la gente empezó, ay, que nada, que como no está caro ni nada, pues vale la pena que usted lo pruebe y nos diga y bueno, pues yo muchas veces le hago caso a la gente que me ve. Está en 74 mil monedas. ¿Ok? Bueno. ¿Cuántas veces he dicho que hay? ¿Ok? Me escriben ahí cuántas veces lo dije. Por ahora. Les cuento una hoja que dice probamos a Suárez de Central, pero voy a explicar por qué. Es porque cuando Tomori hacía algo bueno, yo decía, bueno, Umtiti. Ok. Entonces me estaba equivocando ahí mucho por su biotipo y obvio por su raza también, pues se parecen bastante. Bueno, esto es más alto, Tomori. Entonces puse a Suárez de Central y el desgraciado rendió bastante bien, pero no lo hagan, ¿no? Pero de pronto MC puede rendir, según eso que vi. Pero yo esto sí sentía que se movía asqueroso, o sea, como su movilidad era como muy tosco ahí, pero el resto quitó mucho valor. Sobre un dato ahí curioso y tonto. Me gustaría que se pasen por mi canal de Twitch. Ahí estamos todos los días, hablamos un poquitico. Hoy hablamos de por qué subió el mercado y por qué deberíamos esperar que vuelva a pasar esto que pasó hoy y cuándo. Canales con Rajen, en Instagram, vamos a seguir subiendo equipos como ese de plata que le está sirviendo mucho a la gente y es barato. Y que si usted no encuentra uno de esos jugadores caros, lo puede reemplazar muy, muy fácil con otro del mismo estilo de los que puse ahí. Y bueno, yo creo que no siendo más, pues vamos a hablar del señor Samuel Untiti. Porque si lo dejo más en el club, me va a salir muy caro. Entonces, vamos con él. Francés, 2 de skills, 3 de pierna débil, bajo en ataque, medio en defensa. Eso no nos gusta, obvio. Un 82. Un ritmo bajo para un central bajo, porque pues ya si el central es bajo, debería tener como otras virtudes. El ritmo es bajo para eso. No es que sea un ritmo pésimo para esta altura del juego, todavía rinde con eso. El físico, pues la energía muy mala. El resto, pues fuerza. El resto brutal, ni siquiera bueno, brutal. Defensa, bastante buena. Regate, muy flojo para medir un 82. Pero esas reacciones, se le notan bastante. O sea, eso sí. Que estar pendiente porque esas reacciones se le notan bastante. Pases. Bueno, hice muchos pases. Se le uno triángulo probando, pum, pum, pum. Y muchas veces fueron pases muy, muy, muy buenos. O sea, pases que no deberían ser tan buenos, en mi opinión, en él, y los hacía muy bien. Y el tiro, pues realmente no es que nos interese. Propenso a lesiones, que es el, pues el rasgo que obviamente tienen los cracks, ¿no? Y un rasgo que debería tener él. Igual que no juego, pero me voy a ganar mucho dinero. Así que vamos de una vez con imágenes de Samuel Luntiti. Les digo si para mí vale o no vale la pena. Ralo, crepalo. Ahí ya vamos. Solo quiero que vean esto. De esto se trata el speed lag, para que lo vean. O sea, voy a mostrar, porque eso es lo que tiene que vivir mucha gente en el FIFA. Por eso sencillamente cuando me dicen que es un buen FIFA, no, no es un buen FIFA. Mientras no se pueda jugar online, no es un buen FIFA. Y ya, ahora usted tiene buena conexión, es un buen FIFA. Ven todo esto, todo esto es speed lag. O sea, todo lo que pasa después de ese corte. Aquí lo ven como corriendo. Vean que, o sea, se ve grande, es igual en la cancha. y se ve igual como, o sea, como correloncito, como que se mueve, se mueve bien. No sé por qué tengo aquí una acción atacando yo. Bueno, qué raro. Eso sí, eso es súper raro. Pero aquí, ¡pum! ¿Qué estás? Le dice a Talisca, chao. Solo una vez, en una de esas de quítese, digamos, él perdió. Acá, vean cómo mete el pie, que puede ser penal, pero dice, no, nada de penal, meto muy bien el pie, de una forma muy limpia. Acá no me gustó cómo se lo llevaron, menos mal el tipo enganchó ahí, porque esa parte sí no me gustó. Otra vez acá, Samuel Umtiti, que va para un lado, va para el otro, y no ve a nadie. Y bueno, ahí está, roba la cartera. Vale 74 mil monedas, piden 85, 83, 84, y ya las otras plantillas, pues son como una uana, entonces piden eso, para él. Me parece, o sea, que me gusta saliendo con el balón, que claramente es tosco, pero es menos tosco de lo que uno esperaba, tal vez, pero igual, es algo tosco. O sea, con mala conexión es mejor que suelten rápido el balón con él, porque yo creo que ahí se puede enredar, pero pues lo esperaba más tosco, ¿no? Tiene link, digamos, con Mendy, si tiene una Mendy, con, obviamente puedes, como es francés, pues puedes ir por un híbrido, donde esté Kimpembe, o esté Varane, o el que sea, o cosas así. Ahora, esta mañana en el stream, hicimos una comparación, una, no hicimos varias comparaciones, no las voy a hacer acá todas, pero pues alguna voy a mostrar, entonces digamos, no fuimos por los top ni nada, jugadores que dieran la química que es de Amazon, no es Kunde, y la verdad comparando las stats, digamos, de Kunde, solo stats, el ritmo es, pues mejor, la energía un poquito mejor, en la fuerza donde falle la agresividad, pero ya digamos, percepción defensiva, y eso es muy parecida, y le ganan mucho en regate, en agilidad y balance, entonces, a ver, bueno, no sé si mucho, pero le ganan, le ganan, a ver gente, y así van con Kimpembe, verá que, el análisis se lo dice con muchos, con Militao también se lo dice, entonces, para hablar si vale o no vale la pena, hablar un poco de los pro de él, los pro de él, pues su presencia física, o sea, el fuerza 90 para mí no se le nota, pero se le nota con mucha fuerza, me gusta que de todas formas, al ser bajito, se siente menos tosco, y se siente un poquito más rápido, lo que dice su carta, entonces, eso ayuda, pero en la cancha no se ve tan bajo, ¿no? Mete muy bien el pie, no hice penales con él, que eso ya es, de por sí, bastante, bastante importante, les cuento que me pasa ahí, y eso me ha pasado en partidos, este fin de semana me pasó eso, en un partido en FUT Champions, y es que el switch que tengo, de la Play 5 y Play 4, cuando se apaga la Play 5, deja de transmitirme la Play 4, entonces, se complica, pues, un dato, eh, si tuviera más agilidad, yo lo usaría hasta en MSD de pronto, eh, me parece que no se ubica tan mal, o sea, su board rakes, que es medio en defensa, pues yo siento que siempre está como bien ubicado, eh, que si quitas un balón, no es que de una vez, si, si no la sueltas, la perdiste, porque su agilidad es un poquito más, de lo que dice ahí, sin embargo, tampoco creo que sea para hacer mucho con él, en ese sentido, que la gran mayoría de veces gana bien la posición, hace buenas diagonales, para llegarle al delantero, si, cuando ya se le van, creo que ahí si ya más o menos, chao, los contra, pues, me gustaría, obvio, que el Borrex, el Borrex, el Borrex, casi no puedo decirlo, fuera alto en defensa, su precio, porque aunque no es un jugador caro, no lo siento mejor, o sea, mucho mejor que un Koundé, de hecho, no puedo asegurar que sea mejor que Koundé, pero digamos que sí es mejor que Koundé, sí, por poco, no es mucho mejor que Koundé, o sea, de hecho, hablemoslo de esta forma, no hablemos si es mejor que Koundé, Kimpembe y toda esa gente, hablemos lo mejor que, no hace la diferencia de monedas, que tiene con un Marquinhos, Marquinhos, bueno, Marquinhos va al 20.000, entonces no lo metemos a él, pero metamos a Kimpembe, Koundé, Militao, no me parece que sea mucho mejor que ellos, o sea, en ese sentido, yo tendría que decir que no vale la pena, y a mí me rindió, ustedes lo vieron, y en vivo lo vieron, todos los partidos lo jugué en vivo, a mí me rindió, y me pareció bueno, me pareció bien, eso no, repito, no quiere decir que no sea de pronto un poquito mejor que ellos, igual, o un poquito peor, pero ellos cuestan 15.000, el otro cuesta 40 y algo de mil, el otro cuesta 30 y algo de mil, ¿sí? y este man, pues les va a costar 74, ah, conra, que tengo jugadores intransferibles y no sé qué, bueno, mire si le entra a su plantilla, esa es la otra, que es fácil de linkear, pero, un ejemplo, si usted tiene italiano, o sea, con Kulibaly no lo comparen, Kulibaly es mucho mejor, y sí, probando a Kulibaly, yo tengo a Kulibaly, es mucho mejor, pero un ejemplo, en lo que los dos, y yo tengo que hablar de lo que probé, yo hablo de las opiniones de los demás, cuando tengo una opinión de los otros, pero cuando todavía no, tengo que hablar sobre lo mío, estaba un Titi y Tomori, no sentí diferencia entre los dos, en la cancha, o sea, en el nivel, yo no estoy diciendo que no sea mejor que Tomori, debería hacerlo, pero yo, y la gente que vio, o sea, se daba cuenta, que yo decía, uy, viene un Titi, y todo era Tomori, entonces, bueno, la verdad, la conclusión para mí, es que bueno, si te salen 40.000 monedas, pues dale, porque igual tiene unos links buenos, muy buenos, con Koundé, con Mendy, con De Jong, sí, con Serginho Dest, si quieres, el Leaf, o sea, tiene buenos links, sí, te puede dar links con otras ligas para hacer ese híbrido, pero, un defensa, de más de 50.000 monedas, en este FIFA, como está el FIFA, y los precios que están, tendría que rendir más que un Titi, me parece, o sea, tendría que ser un tipo, que usted diga, uy, qué bestia, y yo no siento que sea una bestia, siento que es bueno, y lo hace bien, se cuiden esas nalgas, adiós.